Hola, ¿qué tal? Capítulo número 120 de mi serie Mis Discos Favoritos. Bueno, hoy vengo con un formato así tipo blanco y negro, ¿sí? Como ese capítulo que hice de George, ¿sí? De George Harrison hace algún tiempo, ¿sí? Para cambiar un poquito, para darle otra onda y también festejar este capítulo, digamos, redondo, si se quiere, 120. Lo vengo con un número uno, ¿eh? Hablando de números, ¿sí? Y es el genial baterista Dave Weckl, ¿sí? Uno de los mejores bateristas del mundo, uno de los mejores bateristas de la historia, con una técnica fabulosa, con un sonido especial, ¿sí? El sonido Weckl, tiene ahí un sonido, ¿sí? Un sonido Weckl, ¿sí? Un baterista de una técnica maravillosa, ¿sí? Que vino en su momento, digamos, a revolucionar la cosa allá por fines de los 80, siendo integrante de la Chic Corea Electric Band, ¿sí? Luego también tocó, ¿sí? Años más adelante con el grupo de Miguel Camilo también, que tiene unos discos fabulosos, ¿sí? En trío y en grupo grande, ¿sí? Y ha tocado con muchísimos otros músicos, pero se hizo más conocido, ¿sí? Que en ninguna otra banda, ¿sí? Tocando en la Chic Corea Electric Band, ¿sí? Y formando esa base, ¿sí? Con Chic Corea y John Patitucci en el contrabajo. Esa base Weckl Patitucci que ha dado tanto que hablar, ¿sí? En el mundo del jazz, del jazz rock, ¿sí? Extraordinarios los dos, ¿sí? Y bueno, han sido parte de Electric Band, de la Acoustic Band, junto con Corea. Y han hecho sus proyectos, ¿sí? Y una gran carrera también como líderes, ¿sí? Aparte de lo que yo estuve nombrando. En mi mano, ¿sí? Que lo que estamos escuchando de fondo es el... En realidad es el segundo disco, ¿sí? Que él ha sacado bajo su nombre, que es Master Plan. ¿Sí? Tiene una serie de cuatro discos, ¿sí? Bajo el sello GRP, ¿sí? Que es el sello también que sacó en su momento a la Electric Band. Y los músicos que lo acompañan, ¿sí? Chic Corea, Michael Breaker, Steve Gadd, Anthony Jackson, Jay Oliver, ¿sí? Bueno, así infinito. Bueno, Tom Kennedy, que va a ser su bajista para tener en todos sus discos. Toca Eric Marienthal también, ¿sí? Parte de la Electric Band. Bueno, GRP, ¿sí? Dei Grujín y Larry Rosen Productions, ¿sí? Que nos tocaron esos discos maravillosos. También Weckl fue parte de la Big Band, de la GRP, ¿sí? Hay varios videos y discos también de esa formación. Liderada por Dei Grujín. Ya también tiene algunos discos donde toca Weckl. Bueno, no sabía con qué empezar. Si empezar por el comienzo, digamos, como disco favorito de fondo, o por los últimos que yo tengo de Dave Weckl Band. Porque este muchacho, digamos, no deja de evolucionar. No tengo tanto para mostrar. Tengo más que todo lo de los primeros años. Como dije, Master Plan, del sello GRP y Hats Ups. También en la misma onda y con los mismos músicos más o menos invitados. Con todo el set de gente de GRP. Bueno, The Dabs y Master Plan de los años 90 y 92. Plena época, ¿sí? De, digamos, cuando ellos, ellos, digo, por Weckl y Patitucci, ¿no? Fueron dejando la Electric Band. Y luego, ¿sí? En los 90, entonces, ya Weckl denominó, digamos, su grupo The Dave Weckl Band. ¿Sí? Donde siempre va a tocar con él el bajista Tom Kennedy. Como uno siempre asocia a Weckl con Patitucci, ¿no? Quienes han dado clínicas también. Se ha dedicado mucho a la docencia a través de los videos. Sí, búsquenlo. Y algunos de esos, él los comparte con Patitucci. Tremendos, tremendos esos videos. Bueno, ya acá con una banda más bien establecida, con J. Oliver en los teclados, ¿eh? Bueno, Weckl en la batería y Kennedy en el bajo, ¿sí? Busfaiten en la guitarra, ¿eh? Acá toca Gambale también, el compañero de la Electric Band, ¿eh? Bob Malach y Steve Caraglione son los vientistas invitados para este disco del año 1998, que es el primer disco bajo el nombre Dave Weckl Band, ¿sí? Bueno, y tengo los tres que le siguen, ¿sí? Que son, ¿eh? Synergy, ¿eh? Sinergia. The Dave Weckl Band. Sinergia. Ya mostramos entonces Rhythm of the Soul, ¿eh? Del año 1298, ¿eh? 99, ¿eh? Y el último que tengo para mostrarles es Transition, ¿sí? Del año 2000. Es el primero del año 2000. Ya con Brandon Fields, que había tocado en Synergia, que había tocado en los saxos, ¿sí? Y Steve Weingart es el tecladista, ¿sí? Aparte de Tom Kennedy. Que está siempre como para tener. Bueno, estos discos son los que yo tengo, ¿sí? Hay una, como en total, les habré mostrado unos 1, 2, 3, 4, ¿eh? 5 discos, ¿eh? De una docena, más o menos. 3, 4, ¿sí? Unos 5 discos les he mostrado de una docena. Entonces, 4 bajo el nombre de Dave Weckl y los otros bajo el nombre de Dave Weckl Band. Es un baterista imperdible. Búsquenlo, ¿sí? Para aquel que no lo tenga, digamos, todavía muy presente. Yo creo que sí. Si estás viendo este video, seguramente escuchaste la Electric Band. ¿Sí? Escuchaste la Electric Band. Hay un capítulo de la serie, ¿eh? Que yo lo voy a dejar enlazado, ¿eh? De la Chico Re Electric Band. Electric Band, Acoustic Band. Y después, reuniones de estos músicos de años posteriores. Yo lo que voy a contar, que bueno, voy a mostrar, ¿sí? El programa, ¿eh? De cuando Chico Re Electric Band vino a presentar el primer disco, ¿sí? Y fue un hecho cultural inolvidable, ¿sí? Y bueno, yo ya lo mostré, esto en el capítulo, ¿eh? De la Electric Band. Y acá, entonces, lo tenemos. A WECL, ¿sí? En un programa que yo ya he mostrado. Con Corea, Gambale y Mariental. ¿Qué formación, eh? Dice, nació en enero de 1960. Es uno de los más conocidos músicos de sesión de New York. Entre otros grupos. Bueno, tocó con Simon Agarfunkel, George Benson, Randy Breaker, Paquito Rivero, Diana Ross, Bill Honnors, etc. Fue titulado Mr. Ritmo en Japón. El crítico Leonard Feder lo ha alabado por su técnica y su sensibilidad. Sí, claro. ¿Sí? Y después todo el mundo lo ha alabado por su técnica y su sensibilidad. ¿Eh? Tanto sea con Patitucci como con Tom Kennedy en el bajo forman una base extraordinaria. Y luego, 30 años después, ¿sí? Lo pude volver a ver ya de cerquita, ¿sí? Con el grupo de Mike Stern en la trastienda. Ahí está en la fecha, ¿sí? En el año 2015. Con Tom Kennedy, ¿sí? Y Bob Franceschini en el saxo, ¿eh? A Mike Stern, que yo no lo había visto nunca. A pesar de que había venido varias veces. Y muchos amigos me recomendaban. Decían, tenés que escuchar cosas de Mike Stern, tenés que ir a verlo. Bueno, fui a verlo motivado, ¿eh? Para verlo Stern, sabiendo, ¿eh? Que venía Weckl, ¿eh? Otra vez, después de aquel año, sí, 87, ¿eh? Que lo había visto en obras, ¿eh? Yo muy joven y él también. Y bueno, y no me dejó de sorprender. Eh, realmente lo que hizo esa noche, ¿eh? En la trastienda fue maravilloso. Cada golpe que él da, es un sonido diferente, ¿sí? No es un baterista más, ¿sí? Entonces, acá con Mike Stern, ¿eh? Y acá con Chick Corea, ¿eh? Lo pude ver. Entonces, recomiendo escucharlo, ¿eh? Con cualquiera que esté acompañando. Y sus discos, ¿sí? Yo estoy mostrando, entonces, la década del 90. Entonces, tenemos acá Transition. Sinergia. O Synergy, como le quieran decir, ¿eh? Reading of the Soul. Todos buenísimos, ¿eh? Y los clásicos, ya, ¿no? Del sello GRP, ¿eh? Head-ups. Y Masterplan, que es el que nos está acompañando, ¿eh? De fondo. Bueno, gente. ¿Eh? Acá los dejo, ¿eh? Con el genial WECL. Y nos vemos, entonces, ¿eh? En el próximo capítulo de mi serie, mis discos favoritos. ¿Eh? Suscríbanse. ¿Eh? Sigan haciendo pedidos, ¿eh? Poniéndole onda. Y que bueno, que esto sigue, ¿sí? La música sigue, ¿eh? Imagínense toda esta etapa, ¿eh? De la cuarentena, ¿eh? Que surgió esta serie. ¿Qué estaríamos haciendo sin la música? Sin tocar, sin escuchar, sin ver videos, ¿eh? ¿Qué estaríamos haciendo sin la música? Más ayuda, ¿sí? Para los artistas. Más espacios, ¿eh? Y bueno, ya vamos a volver, entonces, a los escenarios. Por el momento, entonces, yo aporto, ¿eh? Mis recomendaciones, ¿eh? De mis discos favoritos, ¿eh? De todas las épocas. Gente, nos vemos, entonces, en el próximo capítulo, ¿eh? Y escuchen a Weckle, ¿eh? Nos vemos, ¿eh? Chau, hasta luego.